Sean todos bienvenidos, hostias chavales, sean bienvenidos nuevamente a Conde Project en el cual esta vez vamos a ver el deck de Animatou, Aminatou esta niña planeswalker que me sorprendió la cual parece que tiene unas habilidades muy interesantes y bien, como vieron en el video anterior vimos de la invención suprema de la comandante Sahelio, como se llama ahora vamos a comenzar con esto esto, vamos a hacerlo con cuidadito técnicamente puedo romper la caja, pero quiero tenerla en mi estante así que vamos a hacerlo con cuidadito con cuidadito, también tengo que cuidar mis dedos, ya me pasó una vez que me he cortado con esto listo, y aquí está la comandante que bonito, a ver esto, que bonito, bueno salgamos de aquí primero, ya saben, la carta gigante, bien bonita tengo aquí la cajita y chan el manualcito que nos cuenta un poco la historia del Prince Walker a ver un segundito, ahí está al revés le cuenta un poco la historia del Prince Walker, de sus cartas, como también de esta de aquí esta Yuriko, que tiene que ver con el plano de Kamigawa supuestamente un plano de las primeras expansiones la cual es la más molesta de este deck todos quieren tenerla y atrás tiene como jugar con el mazo, ya saben lo básico, publicidad dominaria, publicidad de esta cosita fea que a nadie le importa y ahora si comencemos con lo importante que es ver el mazo, aquí unas pequeñas reglas de formatos muy interesante aquí tenemos a la pequeña niña siento que este video va a ser censurado estoy diciendo mucho pequeña niña a ver regla es fácil y aquí tenemos las cartas la zámora, verdad que se puedan hacer estas cosas primero lo primero separamos en dos y tenemos principalmente el Prince Walker a Minotau no sé por qué el otro estaba pegado están todas las cartas sueltas bueno tenemos también aquí a Varina la reina Licha no sé qué sería pero se ve genial supongo a esta esfinge que todos les están llamando la atención por saber lo que tiene vuela, vigilancia, amenaza también nada más tenemos los tokens aquí también zombie, zombie, zombie zombie, zombie, zombie zombie, metamorfosis me sorprende ángel, 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 ángel hay que hacer ¿un zombie dice que con el ángel? sí así es magic la magia tenemos una cosa azul es un metamorfo realmente no me gustan pero son muy útiles esta ficha es todos los tipos de criatura más metamorfosis vamos a metamorfosearnos chicos los españoles van a entender eso a metamorfosearse a ver tenemos a un unicornio wow tiene la habilidad de teniente al comienzo del combate de tu turno si controlas a tu comandante prevén todo el daño de combate que fueran a ser las criaturas en cuanto a este turno nada más un zombie tenemos este golem este golem es muy útil creo que también lo tiene tuyo no lo vi si lo tiene no sabemos si es este después lo veo en el video siempre que el golem en geoda haga daño de combate a un jugador puedes lanzar al comandante desde la zona de comando sin gastar el coste de maná puedes castearlo digamos a ella sin pagar esto de aquí nada más entra entra gratis entra gratis después tenemos este golpe de destierro tiene milagro este juego este le pega con milagro ponga el artefacto criatura encantamiento objetivo al fondo y la biblioteca en su propietario pasable un cambio de formas no me interesa esta carta que siempre está oh justo estaba justo me compré esta carta aquí ronco roba 50 centavos bueno este que crea encantamientos está feliz como yo a ver o se tiene ninjutsu regresa a la criatura atacante bloqueadora si este dejo ya con ninjas también mira tres primeras cartas de tu biblioteca luego regresalas en cualquier orden mira tres cartas estrella de marquetes adivinar no me importa no me importa elige uno destruye el encantamiento roba dos cartas cada jugador descarta dos cartas no me importa no me importa agrega una de cualquier utilidad nada más seguimos agrega una manada esto no tiene que ver con el mío en nada pero bueno el pegaso este chamán esta de aquí que tiene que ver con la comandante otra carta con milagro esta carta que es muy útil porque dice cuando lances de hechizo cópialo cada vez que lanzaste a tu comandante desde la zona de comando de este juego cada oponente sacrifica una criatura y cada oponente que no puede hacerlo pierde la mitad de su vida pero enviando hacia arriba o sea si digamos yo lancé tres veces a mi comandante y el oponente ante ninguna criatura pierde tres veces en la mitad de su vida hermoso ah si este de aquí también es muy hermoso en cuanto él entra al campo elige dos jugadores siempre que haga daño uno de los jugadores elegidos el otro también pierde esa misma cantidad de vida y esta es la que a todo mundo le está llamando la atención la carta más cara de commander actual por tener ninjutsu de comandante regresa un atacante no bloqueado que controlas a la mano de su propietario pon esta carta pon esta carta en el campo de batalla de tu mano a la zona de mando girada y atacando ella ataca supuestamente desde la zona de comando muy útil bueno va a darle abajo me permite adivinar crea fichas de ángeles con milagro fuerza bla 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 muy bonito admirable vamos con lo siguiente que tenemos aquí publicidad tenemos destruye todos los artefactos y criaturas o encantamientos técnicamente es un este es un remue al general destruye todo pon todas las criaturas en el fondo de la biblioteca de sus propietarios que hermoso no me importa milagro también tiene milagro tiene removió vuela tengo como tres gestos nadie los quiere un hechicero vampiro a ver al principio de tu mantenimiento cada jugador muestra la primera carta de su biblioteca pierde una cantidad de vida igual al coste de maná convertido de esa carta y luego la pone en su mano te permite robar pero pierdes vida tenemos otra esfinge que es un esfinge criatura artefacto guaya a este clérigo de aquí que nunca me gustó tenemos a Loli que no me importa exilia el permanente objetivo que nos atierra agrega maná sol ring y aquí comienzan las tierras islas pantanos y aquí agrega maná entra girado girado este de aquí no me sirven para nada me permiten robar una carta destruyendo la tierra pero esto prefiero un maná antes de gastarle en esto sé que muchos me dirán que es demasiado útil que va con el deck pero en lo personal no me gusta más esto más tierras giradas 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 y otra tierras giradas un poquito y bueno ahí tenemos andén commander tenemos la comandante minotow en lo personal tiene muchas habilidades buenas tiene muchas formas para molestar a los oponentes que por eso compré este deck para molestar me gusta hacer troll en ese sentido pero también pero también esto es muy útil, tiene formas de combiar fácilmente, es más ya he visto una forma de hacer un como infinito en un video le voy a mostrar como cuando tenga la carta y esto, nada más ¿algo quieres decir tú Mariano? este de que es más no me gusta, no tiene muchas cosas ¿en serio? sí bueno, eso sería todo gracias por verlo y será hasta la próxima amigos